Te confieso Mi amor, mi amor sincero Tus labios rojos yo beso Mi amor te quiero Entre las estrellas tú y yo nos perdimos Hasta el amanecer Flor blanca en tu cabello Tu suspiro sobre mi cuello Entre las estrellas tú y yo nos perdimos Hasta el amanecer Mi corazón quiere brindar El amor que sólo tú me puedes dar Te confieso Mi amor, mi amor sincero Tus labios rojos yo beso Mi amor te quiero Entre las estrellas tú y yo nos perdimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Te confieso Te confieso Mi amor, mi amor sincero Te confieso Tus labios rojos yo beso Mi amor te quiero Entre las estrellas tú y yo nos perdimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Mi corazón quiere brindar Mi corazón quiere brindar El amor que sólo tú me puedes dar Te confieso Adiós